... Muy buenas tardes, distinguidos licenciados José Antonio Rodríguez, Ministro de Cultura, licenciado Pedro Antonio Valdés, director de esta 17ª Feria del Libro, licenciado Valentín Amaro, director nacional del Libro y la Lectura, el señor Víctor Ví, representante de la República de Panamá, distinguidos amigos, amigas, distinguidos señores y señoras presentes. Un libro podría reducirse literalmente a un conjunto encuadernado de muchas hojas de papel marcada por combinaciones de letras, símbolos, espacios y imágenes. Es un instrumento a veces grande y pesado, inanimado. La vida, siendo tan corta y sólo una, precisa de pasar las horas de manera productiva, de evitar, pues, caer en la hipnosis mecánica, de brincar la vitra de una palabra a otra, de izquierda a derecha, párrafo a párrafo, hoja a otra. ¿Quién pudiera comparar tantos placeres y placenteros quehaceres con el insonoro, incoloro e insípido hábito de redes, tumbar en los salones de nuestro cerebro el potencial sonido de las combinaciones de las letras impresas en esa hoja rectangular? Esta podría, perfectamente, ser la interrogante del joven dominicano del siglo XXI ante la exhortación a tomar un libro. Para muchos de los jóvenes, la lectura se reduce a la actividad, a una actividad de ocio, y en esa calidad, sinceramente, no tiene más que sucumbir ante la televisión, el impúdico del lobo, el Facebook, el alcohol y a veces las drogas. Esas distracciones que hacen competencia al libro, no nos permiten a veces a los jóvenes percatarnos de que el libro es mucho más que una simple agregación de páginas marcadas. No pienso tampoco caer en el cliché, aunque sí quisiera, de definir el libro y su lectura desde su óptica romántica como un baile paralysíaco de la imaginación, ese abordaje no es efectivo frente al joven del siglo XXI, que puede por otras vías encontrar deleite y placer, incluso de mayor intensidad. Al joven hay que ser de objetivo. Leer es placer, sí, pero leer, como todo lo que vale la pena en la vida, requiere dedicación. Y sólo esa dedicación crea la habilidad de entender el valor de la lectura. Leer no es leer, si leer no es constancia. Pero sobre todo, leer no es sólo placer y deleite, es conocimiento. Es un medio e instrumento para superarnos y para conocernos a nosotros mismos. Leer es despertar e iluminar, siempre ha sido el instrumento del cambio personal y social. Leer es, hoy más que nunca, un acto de revolución. En este sentido, rindo honor a esta Feria del Libro cuando firmo, como lo afirma su lema, que leer es nacer. Domingo Moreno Jiménez, poeta a quien se le dedica a esta Feria del Libro y en representación de quien tengo el honor de estar aquí frente a ustedes, fue un lector insaciable desde muy temprana. Fue durante toda su vida el tanto escritor, un hacedor de lecturas y de lectores. Si analizamos su vida y obra, nos percatamos del valor que tenían para él los niños y jóvenes de nuestro terruño. Los niños y niñas y sus aventuras y aventureras ocupaciones son personales comunes en sus cantos de vida sencilla y cotidiana del campo dominicano. Su cruzada poética, su sacerdocio poético, que lo llevó por más de 20 años a recorrer los trincones del país, difundiendo arte a los jóvenes, fue su mejor labor educativa y la más trascendente. Su vida y obra son ejemplos claros de lo que es ser un agente de cambio. Con su poesía, rompió en quemas que se creían inmundables en el contexto literario que lo hizo. Su travesía poética por el país no tiene precedentes. ¿A quién se le hubiera ocurrido en la época, por ejemplo, versificar la experiencia de un fogón dominicano, como lo hace en el poema Resumen, cuando escribe, escribe, perdón, del fogón brinca una lluvia de estrellas, refiriéndose al chispero que produce la ley. O versificar la explotación del hombre en el poema El haitiano, cuando escribe, bendidos los seres que maltrata al hombre, bienaventurados las cosas humildes, que se hierven siempre sobre el polvo frío de todas las cosas. Y a su vez, combinar su sencillez con poesías tan profundas, filosóficas y míticas, como versos íntimos, donde describen, de seguro debo estar muerto, pero yo y mis semejantes lo ignoramos. Mi alma voló para un lugar oscuro, y mi corazón no protesta ni sentir. Hablo con seres que ya no existen, como lo más natural y fecundo. Soy la nada desvinculada y desvalida, la nada antes del ser, la tierra y los altos. La nada del átomo y la nada del infinito. Soy, quien pudiera dudar, un jeroglífico indefinido o tal vez, la nada infalible que busca la nada. Domingo Moreno Jiménez llegó a escribir que el postumismo no es obra de hoy, sino de mañana lejano. Dijo, no ser más que un labriego loco que lanza sus paletadas emocionales al mundo. Hoy, en este mundo de tanta desigualdad y de tanta indiferencia, ¿cuánto necesitamos de esos labriegos locos, señoras y señores? Mi bisabuelo no se equivocó al considerar que el postumismo era, pues, postumismo. Veintiocho años después de su muerte, su obra cobra mayor trascendencia. Hoy, el Estado Dominicano otorga este reconocimiento a la vida y obra de Domingo Moreno Jiménez, cuya familia, en su representación, aceptamos con orgullo y profundo agradecimiento. Para finalizar, quisiera utilizar un extracto de una de sus mismas creaciones titulada El mensaje de la vida, para rendirle tributo a él, cuya vida es bien definida por este extracto, y exhortarnos, tanto a ustedes como a mí mismo, a que incorporemos este pensamiento en nuestras propias vidas. Ofrece de obra a la juventud y sin esperar nada del presente, cree más en tu alma fuerza que en tu brazo sentido. Mejor que seas un aire débil de eternidad, porque así no podrás ser bueno, ni por la muerte. Nuevamente, muchísimas gracias por estar esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!